Corazón, corazón de fantasía Oración al Niño Jesús Acordaos, oh dulcísimo Niño Jesús Que dijisteis a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento Y en persona suya, a todos vuestros devotos Estas palabras tan consoladoras Para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir Pedidlo por los méritos de mi infancia Y nada te será negado Llenos de confianza en vos Oh Jesús, que sois la misma verdad Venimos a exponeros toda nuestra miseria Ayúdanos a llevar una vida santa Para conseguir una eternidad bienaventurada Concédenos, por los méritos de vuestra encarnación Y de vuestra infancia La gracia de la cual necesitamos tanto Nos entregamos a vos Oh Niño Omnipotente Seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza Y de que en virtud de vuestra divina promesa Acogeréis y despacharéis Favorablemente nuestra súplica Amén Consideración para el día séptimo Representémonos el viaje de María y José hacia Belén Llevando consigo, aún no nacido Al creador del universo Hecho hombre Contemplemos la humildad Y la obediencia de ese divino niño Que aunque de raza judía Y habiendo amado durante siglos a su pueblo Con una predilección inexplicable Obedece así A un príncipe extranjero Que forma el censo de la población de su provincia Como si hubiese para él En esas circunstancias Algo que le halagase Y quisiese apresurarse A aprovechar la ocasión De hacerse empadronar Oficial y auténticamente Como súbdito En el momento en que venía al mundo El anhelo de José Y la expectativa de María Son cosas que no se pueden expresar En el lenguaje humano El Padre Eterno Se halla adorablemente impaciente Por dar a su hijo único al mundo Y verle ocupar Su puesto entre las criaturas visibles Ya llegó diciembre Con su Navidad Va a nacer el niño ¡Qué felicidad! Y los colombianos Cantamos también A ese niño lindo Niño de Belén Estamos alegres Porque van a ser Muchas cosas buenas Nos tiene que traer Estamos alegres Porque van a ser Muchas cosas buenas Nos tiene que traer Este tiempo hermoso Es de amor y paz Donde las familias Todas se unirán Cantamos los niños En la Navidad Llegan los juguetes Vamos a jugar Queremos cantarle A la humanidad De todos los pueblos Hermosa Navidad Queremos cantarle A la humanidad De todos los pueblos ¡Hermosa Navidad! 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 ¡Hermosa Navidad!